La venerada imagen del Santísimo salió a las calles de México para hacerle frente al coronavirus y para fortalecer la fe del pueblo mexicano en medio de esta crisis. Magali Ayala se encuentra en la capital azteca con los detalles. Magali, adelante. Al sonar de la campana, los fieles salen de sus casas a las calles de Monterrey para ponerse de rodillas o detrás de una reja y pedir con fervor al Santísimo de la fe católica que los proteja del coronavirus. Ay, pues siento un gozo muy hermoso, ¿verdad? Porque le doy las gracias de que él se acuerde de nosotros que estamos en esta pandemia. Me lleno de fe, me lleno de Espíritu Santo. Lo hemos visto llorar junto con nosotros, le duele. Y él, ningún sacerdote nos había visitado en casa. El sacerdote que lleva la fe a las calles es Sir Willy Dávila, de origen guatemalteco. Se hace llamar Sir porque significa siervo. Y hace dos años llegó a esta localidad fuertemente golpeada por la delincuencia. Aquí nunca había salido el Santísimo de la iglesia, pero ahora el párroco lo creyó necesario, tomando las medidas de distanciamiento social. Y yo también les pedí que no se acercaran al Santísimo, que no me saludaran, que no fueran detrás de mí en la procesión. No, no, no. Que solo salieran a su ventana o a su puerta. Y yo desde la media calle los bendigo con Jesús. La procesión comenzó el jueves pasado y se ha realizado desde ese día de 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, con una hora de descanso. El padre Willy cumple lo que siente es su misión frente a esta pandemia. Ante esta necesidad, esta contingencia sanitaria que estamos viviendo, hay una necesidad de Dios, de que hay alguien más superior que el humano que nos puede proteger. Y no tengo miedo. Con las prevenciones sanitarias que se me dice, pues, ves, basta. Y más la presencia de Jesús Eucaristía. Ahora casi una de cada tres nuevas víctimas está en Italia. Por eso los médicos y enfermos italianos están dando consejos para evitar...